El desarrollo humano, mi ley, es empezar por respetar a las personas. Decís modólicos al que piensa distinto que vos. Insultás a católicos y judíos. A la longevidad que acabás de hablar le decís viejos meados. A la cámpora sos exactamente igual. Mostrás votos y erras, violencia a los jóvenes. Y agredís a las mujeres. Y no necesitamos más a que vos nos infiendas, nos defendemos solos. Tené lo clarito. Y te quiero decir algo. La única manera de que haya desarrollo humano es que la Argentina tenga un modelo como el que nosotros planteamos. Un modelo en el que no haya inflación, en el que no haya más déficit fiscal, en el que las cuentas públicas vayan por buen camino. Ese es el desarrollo humano. Lo demás es pura mentira.